Ensalada de fruta fresca Ensalada de fruta fresca Ensalada de fruta fresca Esa brosa, esa brosa, esa brosa Una ensalada de fruta yo haré Es divertido y es sano de más Toma la fruta que quieras comer Comer la fruta fresca es un placer Pela las bananas Pon algunas uvas Corta las manzanas Corta melones y ponlos en el plato Ya la hicimos, ahora hay que comer Es tan sabrosa que nada es mejor Dale a todos platos y cucharas La comeremos pronto y ya Comer las bananas Comer las uvas Comer las manzanas Nos comemos el melón y nada queda Ya tuvimos un buen plato de frutas La basurita al bote se irá La vemos platos y cucharas también Pronto lo haremos todo otra vez Ensalada de fruta fresca 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 Chesa blusa, chesa blusa, chesa blusa Enfruita fresca